¡A desayunar! ¡A desayunar! ¡Desayunando con...! Buenos días, Legolas. Buenos días. Panerfico, recién hecho. ¡Hala! Han venido a buscarte los del grupeto ese con los que vas. ¿Qué grupeto? El enano, el humano, el Aragón ese, no sé cómo se llama, y el otro, el abuelo, el Gandalf. ¿Ese por qué va con vosotros, pues? Ese si es más viejo que Carracuca. Que no es normal que vaya con tantos jóvenes un viejo, ¿eh? Hombre, jóvenes, mamá, te recuerdo que yo ya tengo 2.700 años. Pero no se te dan. Y él está muy ajao, todo canoso. Y luego está el otro. El Frodo. Frodo, Frodo. ¿Qué pasa con Frodo? Hombre, que no es normal ese muchacho con los pinreles que tiene, que son enormes, que es lo mismo que hace un 58, con lo pequeñico que es. Y encima los tiene llenos de pelos, que es asqueroso de ver eso. Bueno, papá, es que los hobbits son así. Son pequeños y tienen los pies grandes, ¿vale? Que me da igual como sean los hobbits. Que no es normal que vayas con gente tan rara. ¿Vas a subir a Rivendell pa' fiestas? No puedo. ¿No puedes? ¿Por qué? Porque tenemos una misión y me tengo que ir a Mordor. ¿A Mordor? ¿Para qué vas a ir tú a Mordor? Que no me gusta ni ver que vayas a Mordor, que ahí hay mucha maldad. Súbete a Rivendell, hombre, que ibas a ser reina de las fiestas este año. Pero mamá, ¿cómo voy a ser reina de las fiestas? Por favor. Pero tú te has visto el pelo tan precioso que tienes. Que no ha habido una reina de las fiestas que haya tenido una melina como la que tienes tú. Sí. Pero mamá, que yo no puedo ser reina de las fiestas, que no soy chica. ¿Tampoco eres chico? Pues tampoco. Pues no. Estamos con el temica. Vamos a dejarlo, por favor. No, vamos a dejarlo no. A ver, ¿qué eres tú? ¿Tú qué eres? A ver, ya os lo dije cuando salí del armario. No soy chico ni chica. Soy un elfo. ¿Un elfo? Ahora se llama así. Soy un elfo. No me jodas. Un elfo, un elfo, pero que no te hemos conocido novia en dos mil años. Legolas. Pues ya tendré. Ya tendré, ya tendré. Ahora se llama así. Ya tendré. No me jodas. Oye, que me están esperando. ¿Ahora dónde vas? Me tengo que ir a destruir el anillo. A destruir el anillo. Ahora se llama así. Destruir el anillo. No me jodas. Anda, anda. Cógete un pan elfico por lo menos pa'l camino. Tira. Gracias. Oye, él es así y es feliz. Acéptalo. Esta forma de vivir para ver, de verdad. Tampoco es tan malo ser un elfo. Hay mucha gente que son elfos. ¿Me entiendes? Hay muchos presentadores de televisión que son elfos. Incluso hay jueces que son elfos. Y bueno, el cantante de Queen decían que era elfo. Ese que va a ser el elfo. Era el cantante de Queen, hombre. Oye, pues eso decían. ¿Quieres un pan elfico? Pruébalo, que lo acabo de hacer. Ay, a ver. No, no, no. Subtitulado por Jair.